Muy bien, amados hermanos, muy buenos días a los que todavía no he podido saludar. Saludamos también a quienes nos están siguiendo en la distancia, incluso orando. Estuve leyendo en el Youtube algunos mensajes de hermanos que oran por nosotros, pidiendo que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra. Así que muchas gracias, que el Señor también os bendiga. Hoy comenzamos una nueva serie. Aquí tenemos ya el cuadernillo devocional, Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, pero nosotros vamos a dedicar 17 semanas para estudiar este precioso Evangelio. Hay 17 semanas aquí. En este caso, la guía devocional no trae esas hojas libres para hacer apuntes del mensaje. Decidí no incluirlas porque al ser 17 semanas, ya veis que era bastante ancho el encuadernarlo y hay que reducir costes. Así que aquellos que lo han encargado, está allí reservado a 5 euros. Hemos hecho algunas copias más. Si alguien no lo encargó, puede llevarlo hoy. Y si no, también se envía a través del PDF. Así que eso ya corre por cuenta de cada uno si lo quiere imprimir, encuadernar y disfrutar de él en una manera así directa. Así que allí está a disposición de todo el que quiere. Hay incluso hermanos de lejos que lo han solicitado y que están enviando una pequeña ofrenda para apoyar también a la Iglesia en este sentido. Y les agradecemos y lo valoramos también. No te rindas nunca. Ha sido el título que decidí poner a nuestra reflexión esta mañana. Porque esta primera semana no vamos a entrar de lleno en el Evangelio. Vamos a hacer una introducción al personaje. Hoy vamos a mirar brevemente una pequeña introducción al Evangelio. Pero vamos a centrarnos en Juan Marcos, misionero, desertor y evangelista. No me resultó fácil escoger el título ni luego la descripción de este hombre. Porque, bueno, se pueden hablar cosas buenas de él y también algunas cosas malas. Como las que tenemos todos. Porque al fin de cuentas todos tenemos fallos y situaciones especiales en nuestra vida. Alrededor del año 300 de nuestra era, el historiador Eusebio hace una cita de Papías. Os lo presento si no lo conocéis. Vivió muchos años antes, casi dos siglos antes. Papías vivió en el año 100, 110 después de Jesucristo. Y es considerado uno de los padres de la iglesia. Y este Eusebio que cita a Papías dice que a su vez Papías decía que el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, el más longevo, el que vivió más años, diríamos así, dijo lo siguiente, Marcos fue el intérprete de Pedro. Fue el intérprete. Este Papías era un obispo de Hierápolis y él tiene un escrito, una obra que se llama Exégesis de los Oráculos de Jesús. Y hay algunos fragmentos que se recogen de este hombre. Y él dice exactamente esto acerca de Papías. Papías dijo también esto. Marcos, como intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque sin orden, todo lo que recordaba de los dichos y hechos de Jesús. Él personalmente no había oído al Señor, ni había sido discípulo suyo, sino que posteriormente había sido compañero de Pedro, como ya dije. El apóstol había adaptado su enseñanza a las necesidades de los oyentes, es decir, Pedro, pero sin intención de componer un relato ordenado de las palabras del Señor. Así pues, Marcos no se equivocó al poner por escrito las cosas tal como las recordaba, porque su única preocupación fue no omitir ni falsear nada de lo que había oído. Así que estos antecedentes son muy importantes para que nosotros podamos reconocer el autor del Evangelio de Marcos. Y en los primeros años de la iglesia cristiana era incuestionable la autoría de Marcos en relación a este Evangelio. Si venís conmigo a Hechos capítulo 12, versículo 12, vamos a encontrar allí un texto que nos lo describe, identifica claramente, dice Hechos 12 y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sabéis lo que está sucediendo en Hechos 12? Herodes ha matado a Jacobo, el primer mártir, bueno, después de Esteban, pero de los apóstoles, ¿no? Ha matado a Jacobo, ha apresado a Pedro y espera sacarle en medio de las fiestas para congraciarse con los judíos. Pedro está en la cárcel y esa noche un ángel le despierta, abre las puertas de la cárcel y Pedro va a la casa de quién? De la madre de Juan Marcos. Así que lo comenzamos a conocer si no lo conocíamos. Comenzamos a ver algunos detalles interesantes. La madre de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos se habían reunido orando y ya hablaremos acerca de lo que esto significa. Luego, al final del capítulo, verso 25, dice Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que este capítulo que empieza con la muerte de un apóstol termina con la salida del regreso de estos misioneros que estaban en Jerusalén en medio de toda esta situación. Pablo y Bernabé habían subido, habían llevado una ofrenda y ellos estaban allí. Así que ellos salen de allí y llevan a Marcos como ayudante. Lamentablemente, bueno, en el capítulo 13, nuevamente en el versículo 5 dice Llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Más adelante vamos a encontrar cómo Juan abandona la tarea en completo desacuerdo con Bernabé y con Pablo. Dice que él no sigue adelante en haber hecho capítulo 13 rápidamente, este verso 13, Hechos 13, 13, dice Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Más tarde, luego también lo miraremos, en los días finales de Pablo, él le reclama para que venga a su lado para ayudarle. Esto es, había habido un desacuerdo cuando Pablo quiere salir en el segundo viaje misionero con Bernabé y Bernabé, que era primo de Marcos, le quiere llevar de nuevo consigo y Pablo dice no, 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 este que nos abandonó en el primer viaje no admito que nos acompañe y se produce un desacuerdo tal que Bernabé toma a Juan Marcos y sale hacia Chipre y Pablo con Silas va hacia otro sitio donde encontrará a Timoteo y llegará a Filipos, etcétera, etcétera. Así que este es un poco el trasfondo que tenemos de la vida de este hombre. Ahora, ¿qué sabemos o qué podemos decir como primer punto acerca del Evangelio de Marcos? Que ese va a ser nuestro primer punto. El Evangelio de Marcos, cuando lo leemos, descubriremos que es un Evangelio escrito a personas de un entorno gentil o pagano. No está dirigido directamente a judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a encontrar que Pablo explica algunos términos arameos y también dedica tiempo a explicar costumbres judías. ¿Vale? Esto generalmente no lo hacen otros evangelistas, pero Marcos sí. ¿Por qué? Porque él tiene en mente personas que no tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento ni de las prácticas de la vida del pueblo judío. Entonces, él toma su tiempo para aclarar esos términos y explicar esas costumbres. Luego también hay algunos equivalentes latinos para expresiones griegas. Y todo esto nos sugiere entonces que en la mente de Marcos están personas de trasfondo gentil. Muchos sugieren también casi con absoluta seguridad que Marcos está escribiendo desde Roma. La fecha que más se sugiere está entre los años 60 y 70 después de Cristo. Es decir, solo 30 años después de la muerte de Cristo. Y esto colocaría al evangelio de Marcos más o menos entre la época de la muerte de Pablo y de Pedro que ocurrieron en el año 64 después de Jesucristo antes de que los romanos destruyeran Jerusalén en el 70. Ahora, el evangelio de Marcos es el más breve de los cuatro. Los expertos nos dicen que es el que tiene menos palabras, incluso un lenguaje más pobre que el de los otros evangelios. Es un evangelio muy fácil de leer de corrido, de una sola vez. Y es tal vez por eso el libro más traducido del Nuevo Testamento. Es el libro más traducido. ¿Sabéis por qué? Porque los traductores, especialmente de esta asociación, organización de traductores que se llama Wycliffe, empiezan su labor con este libro. Cuando ellos comienzan a traducir el Nuevo Testamento en alguna cultura, en algún idioma, lo primero que hacen es traducir el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos brinda una historia muy resumida y contiene el evangelio de una manera muy clara y concreta. Marcos junto con Mateo y con Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Cuando vosotros escucháis ese término, evangelios sinópticos, es un término que significa considerados juntos. Y tú miras una armonía de los evangelios. Yo tengo mi Biblia aquí anotada, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tengo una armonía de los evangelios. Y muchas veces cuando estoy buscando algún evento en la vida de Jesús, recurro a esta armonía en medio de la Biblia, me ayuda un montón para encontrar y luego descubrir cómo se repite a veces en Mateo, en Marcos y en Lucas. Son los evangelios donde aparecen las cosas en paralelo más veces. Ahora, generalmente se piensa que Marcos fue el primero de los que escribió los evangelios y que tanto Mateo como Lucas tenían por delante el evangelio de Marcos como guía para lo que ellos luego habrían de escribir. Hay muchas similitudes entre estos tres evangelios, detalles que se superponen, pero cada uno de los evangelios tiene su propia atmósfera, su propia voz y esto nos permite descubrir que cada evangelista ha conservado una identidad esencial, una formación, un trasfondo. Esto ocurre con todos los escritores de la Biblia. Dios, a través del Espíritu Santo, les inspira para inscribir las verdades pero pocas partes de la Escritura son un dictado, como por ejemplo los diez mandamientos, ¿no es cierto? Pero hay otros lugares de la Biblia donde raras veces Dios dicta. Más bien la obra del Espíritu Santo influye y atrás de cada profeta hay un carácter especial. Oseas, el profeta del amor, Jeremías, el profeta llorón, porque hay mucho sentimiento, muchas quejas en Jeremías, Amós, el pastor de Tecoa, y así puedes ir viendo el carácter, la personalidad de cada uno de los escritores. Y esto ocurre también de una manera especial con los evangelios. Podríamos decir que Mateo era un maestro. Mateo era un maestro que quería enseñar y el rasgo principal del evangelio de Mateo sería la palabra cumplimiento. Cuando tú quieres mostrarle a alguien que la Biblia es palabra de Dios, coge Mateo, que lo comienzas a leer y vas a ir encontrando cuántas veces Mateo dice y esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el profeta tal y tal. Y tú puedes ir a esa referencia, profecías escritas mucho antes. Y claro, Mateo, que era un maestro, está interesado en mostrar que en Jesús se ha cumplido la profecía. ¿Por qué? Porque presenta a Jesús como rey. Él está escribiendo más que todo a judíos. Por eso también en Mateo encontraremos la genealogía de Jesús y también la ascendencia hasta David. Él era el rey. Él tenía todos los argumentos y todo el respaldo para reclamar el trono de Israel. Y Mateo destaca esto de manera especial. Luego tenemos a Lucas también que él era de origen gentil, el médico amado, el que había acompañado al apóstol Pablo. Y él presenta al Señor Jesús más bien en su aspecto de salvador, como el salvador del mundo, sin distinción de raza, nacionalidad. Él está enfocado hacia señalarle como el hijo del hombre. Y tiene en su mente probablemente a los griegos. Él fue un historiador y probablemente el Evangelio de Lucas es el Evangelio más ordenado cronológicamente. Nos ayuda mucho el Evangelio de Lucas para entender los recorridos que el Señor hizo, las etapas que el Señor Jesús vivió a lo largo de su ministerio aquí sobre la tierra. Ahora, si Mateo nos presenta a Jesús como rey y Lucas le presenta como el hombre, el Evangelio de Marcos le presentará como el siervo. De ahí el título que he escogido. Marcos, el Evangelio del siervo de Dios. Como hemos dicho, Marcos tiene en mente gente gentil y él sabe que esas personas no se interesan en la genealogía y no va a proveer esa información como lo hace Mateo y Lucas. Mateo llega hasta Abraham, Lucas llega hasta Adán y Marcos no. Comienza con Juan el Bautista y rápidamente vemos al Señor en acción, trabajando, entrando, saliendo. Es un Evangelio dinámico. No te aburres leyendo Marcos. Hay una tensión constante y además Marcos va a destacar de una manera especial también los sentimientos del Señor. Por ejemplo, es el único Evangelio que nos dice que cuando aquel joven rico vino a preguntarle al Señor qué le faltaba para obtener la vida eterna, ¿sabéis qué dice Marcos? Mirándole le amó. Mirándole le amó. Ese es Marcos. Marcos es el que está señalando este aspecto emocional de una manera especial del ministerio del Señor. Más tarde encontraremos el Evangelio de Juan. Juan es el teólogo. Juan es el que presenta al Señor Jesús como el Dios encarnado. No hay genealogía en Juan. Directamente empieza con la eternidad. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Etcétera, etcétera. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos nos encanta Juan. Y muchas veces utilizamos el Evangelio de Juan evangelísticamente. Yo nunca me he encontrado, ni sé todavía, y a lo mejor algún día me entero, ¿a quién se le ocurrió esa genial idea de sugerir que al recién convertido lea el Evangelio de Juan primero? La verdad que no lo sé. Pero personalmente a mí me cuesta entender alguna de las cosas que dice Juan. Es que hay muchas cosas que dice Juan que no son fáciles de entender. Aún en el capítulo 3, donde está Juan 3, 16, personalmente siempre sugiero el Evangelio de Marcos. Me parece más sencillo, más cómodo. ¿Por qué? Porque Juan es un teólogo y Juan está queriendo levantar nuestra mirada a las alturas, al Dios hecho hombre. Por eso el símbolo del Evangelio de Juan es el águila, es el que nos despliega la grandeza, la majestuosidad del Señor Jesús. Juan escribe muchos años después de que estos tres evangelios se habían escrito. Y vamos a encontrar los yo soy, y vamos a encontrar los milagros del Señor. Ya los hemos meditado y hemos disfrutado enormemente mirando estos aspectos de este precioso Evangelio, pero señala de una manera muy teológica, ¿no es cierto? La persona del Señor Jesucristo y eleva nuestros corazones a adorarle y a creer en Él, que al fin de cuentas lo dice claramente. Él escribe, Juan, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que esta es la característica diríamos de los cuatro evangelios, pero Marcos nos presenta al siervo, al siervo que sufre, al siervo que trabaja, que sirve y que finalmente muere por nuestros pecados. Nosotros vamos buscando siempre el éxito en nuestra vida. Vamos intentando esta semana en la clase del viernes hablábamos del tema animaos unos a otros y teníamos que poner un apartado las frases que usamos para animar a otros. Bien hecho, eres un campeón, tú puedes, adelante, en fin, y se sugirieron varias frases muy interesantes que solemos usar para animar a otros. Queremos ser triunfadores, los perdedores no quedan en los primeros lugares, sin embargo Jesús en Juan en Marcos 10 dice el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este versículo 45 podríamos decir es el versículo clave del evangelio de Marcos. El versículo que se distingue señalando a la persona de Cristo en ese aspecto de servicio. Jesús es lo más grande que existe. Es el Dios encarnado, nuestro Mesías, pero entró en la historia como siervo y ese es el mensaje de Marcos. Escrito para animar a los romanos y probar más allá de toda duda que Jesús es el Mesías. Él presenta una serie de sucesos llenos de vida, cuadros de Jesús en acción y nos revela su verdadera identidad más por lo que hace que por lo que dice. Porque no vamos a encontrar muchos discursos de Jesús en el evangelio de Marcos. Los tendremos en otros evangelios, pero aquí vamos a ver a Jesús haciendo, tocando las vidas, desarrollando un ministerio. Hay un bosquejo sugerido que le he dejado ahí a Fernando para que lo comparta con nosotros y que creo que nos puede ayudar a tener un pantallazo general. La introducción al evangelio está en los primeros 13 versículos del capítulo 1. Luego tenemos el ministerio del siervo en Galilea y esto va del versículo 14 al capítulo 9. Al capítulo 9 vemos el éxito inicial del Señor en los primeros cinco capítulos del capítulo 1 al 6 es el año de la popularidad que se conoce. Jesús es llevado, diríamos, buscado por las multitudes. Las cosas le van magníficamente bien. Comienza a surgir ya la incomodidad de los fariseos, pero por eso luego él va a un retiro personal. El capítulo 6 al capítulo 9 vamos al Señor evitando los lugares yéndose al norte buscando soledad a veces no consiguiéndola pero el Señor se va apartando y finalmente tiene un ministerio final en Galilea. Luego está el viaje del siervo a Jerusalén en el capítulo 10. El Señor afirma su rostro dice Lucas para ir a Jerusalén y les comienza a hablar en el trayecto a los suyos de lo que le espera en Jerusalén. Ellos no lo entienden, no terminan de captar la idea y van discutiendo en el camino sobre quién sería el mayor. Luego tenemos la última semana del ministerio del siervo en el capítulo 11 al 15 y finalmente la victoria del siervo en el capítulo 16. Marcos tiene algunas características, registra la mitad de los milagros de Cristo aproximadamente y hay dos milagros de todos los que el Señor hizo que sólo Marcos los registra. La sanidad de un ciego y mudo y la coración de un ciego en el capítulo 7 y en el capítulo 8 son milagros sólo registrados por Marcos. De las 18 parábolas que Marcos menciona en medio de las enseñanzas del Señor sólo dos son únicas, peculiares del evangelio de Marcos. Sólo en el capítulo 13 hay un discurso un poco más largo del Señor porque Marcos se enfoca en la acción como hemos dicho y no en los discursos y a menudo menciona las acciones de nuestro Señor como Él miró alrededor y también las expresiones de amor y de emoción que ya hemos señalado. Por lo tanto es un evangelio emocionante que nos da un recuento de la vida del Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Así que esto creo que nos puede ayudar para que todas estas semanas a medida que vayamos entrando en cada capítulo podamos ir teniendo una perspectiva que nos ayude a entender mejor lo que el Señor nos habrá de ir diciendo. pero mi segundo punto en esta mañana es la persona la persona Juan Marcos y hemos puesto como título recordad no te rindas nunca como hemos dicho Marcos es un hombre que estuvo muy cercano al apóstol Pedro y un personaje que aparece repetidamente en el libro de Hechos. Ya hemos leído el capítulo 12 versículo 12 también el versículo 25 cuando sale de Jerusalén con Bernabé y Saulo en el capítulo 13 hemos visto como él sale de acompañante de ayudante de aquellos a los que el Espíritu Santo había dicho apartadme a Bernabé y Saulo no hay quien falta que diga que debieron salir solo Pablo y Bernabé que Dios no había dicho nada en relación a este ayudante pero bueno entendemos que el llamado es para todas las personas y que sabiamente Pablo estuvo siempre formando personas y esto no implicaba que solamente debieran viajar nada más que Bernabé y Saulo en este caso llevan a Marcos de ayudante y luego este como hemos visto pega la vuelta ya hemos dicho que es identificado como el hijo de María y primo de Bernabé ¿quién era este Bernabé? Bernabé es uno que tenía propiedades en el capítulo 4 se dice que vende las propiedades y las pone a los pies de los apóstoles luego Ananías y Zafira miran la cosa y se acuerdan lo que hicieron mintieron a Dios mintieron a la iglesia vendieron una propiedad y dijeron se guardaron una parte y luego trajeron el resto y bueno ya sabemos la historia ¿no? pero ¿qué nos sugiere esto? nos sugiere que Juan Marcos pertenecía a una familia adinerada Bernabé era un hombre que tenía propiedades luego en Hechos 12 después de la liberación de Pedro Pedro va a la casa de María la madre de Juan Marcos ¿por qué no se menciona a su padre? porque probablemente había muerto y su madre viuda tenía también propiedades que permitían reunir personas en su casa de hecho la doncella que sale a abrir la puerta cuando Pedro golpea era probablemente una empleada en la casa así que la casa de Marcos la historia de Marcos nos habla de un joven que tenía un buen pasar pero hay algo más interesante también que podemos señalar en relación a Juan Marcos si nosotros vamos a el evangelio de Marcos en el capítulo 14 los discípulos le dicen al Señor ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? y el Señor les dice a dos de sus discípulos id a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle y donde entrar le decida el Señor el Maestro dice ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparad para vosotros allí bueno hay quienes sugieren que este hombre que lleva el cántaro de agua pudo ser el padre de Juan Marcos pudo ser no lo podemos saber es una conjetura pero pudo ser ¿por qué Jesús no les dijo abiertamente a los discípulos dónde iba a tomar la Pascua? porque Judas estaba presente y Jesús no quería ser interrumpido en aquella cena pascual entonces el Señor les da esta indicación los dos discípulos van los otros diez no saben dónde van a tomar la Pascua y entonces cuando el Señor instituye la mesa del Señor nos dice que antes le dice a Judas lo que tienes que hacer hazlo más pronto personalmente creo que Judas no tomó el pan y el vino la institución de la mesa del Señor Judas no participa ya se ha ido él ya había acordado lo que iba a hacer con Jesús ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes y qué hace Judas se va a buscar los soldados para arrestar a Jesús y a dónde va al aposento alto porque es allí donde el Señor estaba con los discípulos pero qué sucede llega al aposento alto y el Señor ya no está allí el Señor ya se ha ido al monte de los olivos al huerto de Getsemaní pudo ser o no es una especulación pero claro el tumulto que debió generar qué hizo que Juan Marcos que dormiría en una habitación contigua de pronto viera lo que sucede y no tiene tiempo ni de vestirse se envuelve en una manta y se va detrás de los soldados para ver lo que sucede porque es luego Marcos el único que nos cuenta lo que sucede cuando el Señor es arrestado en Getsemaní dice en el Marcos 14 50 entonces todos los discípulos dejándole huyeron pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron más él dejando la sábana huyó desnudo bueno casi todos los los escritores sugieren que este era Marcos ¿por qué? porque es el único que lo cuenta y porque no se estilaba dar datos del propio autor decir esto lo hice yo en la manera de escribir en aquellos días así que es muy probable que haya sido Marcos este que estuvo presente otros sugieren que a lo mejor estaba durmiendo junto al huerto de Getsemaní cuidando probablemente los frutos y también escuchó el tumulto y se acercó y luego terminó huyendo no lo sabemos no lo podemos asegurar pero sí da la sensación de que tenía una tendencia a volverse atrás o a huir por eso le hemos metido el título en el subtítulo desertor huyó probablemente cuando el señor fue arrestado aunque no era considerado uno de los discípulos ni de los más cercanos del señor y luego también abandona en medio de aquel momento de la etapa misionera esto es pura especulación lo que no es especulación los siguientes puntos que vamos a ver en primer lugar testigo de un milagro testigo de un milagro en hechos 12 él está en la casa ellos están orando si tú miras todo el capítulo 12 dice que pensaba sacar a la mañana siguiente a Pedro al pueblo y Pedro custodiado estaba en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y sabéis la iglesia en este caso estaría en distintos puntos en la ciudad de Jerusalén no se podía congregar todos en la casa de María no habían lugares como los que tenemos hoy para reunir varias familias pero en la casa de María había un grupo suficientemente nutrido que lleva a Pedro tal vez por cercanía o por lo que fuera a ese lugar con el relato de lo que había sucedido y qué es lo que había sucedido pues que aquellos que estaban orando allí clamando por la liberación de Pedro de pronto escuchan golpes en la puerta y rode la empleada de la casa sale para abrir la puerta y pregunta quién es y de fuera escucha soy yo Pedro y qué hace esta chica abre la puerta no sale corriendo para decir Pedro está afuera y ella está loca debe ser su ángel eso es lo que dicen los demás y entre ellos está Juan Marcos testigo de un milagro amados hermanos qué experiencia espiritual vivió este joven qué tremendo debió ser para aquella iglesia escuchar al apóstol Pedro decir Dios se hizo presente a través de su ángel abrió las cadenas que me retenían a los soldados romanos abrió las puertas de la cárcel abrió las puertas de la ciudad no abrió la puerta de la casa que tuvo que golpear y golpear y golpear hasta que le abrieron debió ser algo espectacular hermanos una marca imborrable en la mente y el corazón ahora amados hermanos Dios es un Dios que hace cosas maravillosas en nuestra vida a lo mejor no vemos ángeles a lo mejor no podemos contar una experiencia como esta vivió la iglesia primitiva de una manera tan maravillosa y especial pero cuantas veces hemos experimentado al Señor obrando en nuestra vida respondiendo nuestro clamor interviniendo en medio de situaciones que nos parecían fuera de control esas experiencias espirituales que impactan nuestros corazones son importantes es cierto pero amados hermanos lo más importante es nuestra relación personal con Dios en el día a día gracias a Dios por esos momentos espectaculares gracias a Dios por esos retiros espirituales como han tenido familias de nuestra iglesia este verano gozándose al ver jóvenes entregarse a Cristo allí en Ciudad Real eso son cosas que hacen una marca en la vida del creyente pero no vivimos de esas experiencias no vivimos de esas experiencias por eso cuando yo miro la persona de Marcos testigo de un milagro digo no te rindas nunca y no vivas de milagros vive de la relación personal con Dios esos milagros quedan allí como una marca indeleble a veces como una estaca que clavamos en nuestra vida para recordarla yo conservo un libro devocional de mi madre bueno una copia porque el original lo tiene mi hermana pero en ello ella iba apuntando en ese en ese devocional anual que se llama el libro de cheques de la fe las las fechas de su vida claves y me encanta a revisar y sigo yo escribiendo en él sigo poniendo allí mis experiencias y eso alimenta mi fe y me encanta repasar los escritos que tengo de ella y he contado algunas historias de ella con vosotros pero amados hermanos nuestra fe debe apoyarse en el día a día en el día a día en una relación real y viva con el señor en segundo lugar tenemos la persona de juan marcos ayudante de misioneros hechos capítulo 13 le vemos salir con con los discípulos y cuando volvemos a colosenses o vamos a colosenses capítulo 4 y el versículo 10 dice aristarco mi compañero de prisiones o saluda y marcos el sobrino de bernabé acerca del cual habéis recibido mandamiento si fuere a vosotros recibirle juan marcos que era el primo de bernabé acompaña a pablo y bernabé en el primer viaje misionero que hemos señalado en el capítulo 12 25 en 13 capítulo 5 y nos dice que era el ayudante de los misioneros pablo aquí vuelve a hablar de él luego de que ha pasado mucho tiempo ahora no se describe la tarea de marcos se la palabra ayudante que se utiliza ahí en hechos es una palabra que significa remero subordinado es una palabra que se destinaba a describir un sirviente o un asistente y esto nos hace pensar en el trabajo de marcos que sería atender los nuevos creyentes preparar lo necesario para los bautismos colaborar con aquellas cosas que permitirían a los apóstoles centrarse en compartir y predicar el evangelio compraría mercadería arreglaría el hospedaje las comidas los temas de los viajes fuera lo que fuera era una tarea necesaria útil y muy valorada por el apoyo que daba al equipo misionero por eso aquí la pregunta es tenemos claro que toda tarea es importante toda tarea es importante en el ministerio trabajar para Dios es un privilegio porque estamos ayudando a promover la fe y la salvación que esta llegue a los que están cautivos del pecado hermano hermana no te rindas nunca aunque tu tarea te parezca de poca importancia si es para el Señor hazla con gozo no te rindas nunca no te creas la mentira del enemigo que dice lo tuyo no es importante puedes quedarte en casa nadie te va a extrañar eres importante cada uno de nosotros somos importantes para Dios ayudante de misionero en tercer lugar desertando de la misión desertando de la misión volvemos a hechos 13 13 y dice la escritura que partiendo de de pafos Pablo y sus compañeros arribaron a perje de panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén no sabemos qué pasó no sabemos por qué les abandonó se sugieren varias cosas una que entra extrañaba mamá el hogar casa junto a su madre otros dicen que no aceptó el cambio inesperado de liderazgo porque cuando salen Bernabé y Pablo luego las tornas se cambian y Pablo comienza a ser el líder y el que toma la palabra y el que va por delante y Bernabé queda en el lugar secundario puede haber sido otros sugieren que se puso enfermo en Gálatas 4 13 Pablo habla de su enfermedad y podemos pensar que el equipo misionero fue afectado también otros pudieron enfermarse aunque no se no se le señala o tal vez y esto es la que tiene más fuerza diríamos es que iban a internarse en una zona muy complicada iban a pasar por lugares peligrosos donde habían muchos bandidos muchos robos mucha los viajeros padecían enormemente y había muchos peligros en el recorrido que los misioneros iban a hacer y entonces marcos se quiso volver y otros sugieren que finalmente él pensó voy a una parte del viaje pero no se lo dijo claramente antes de salir y por su cuenta dijo bueno aquí se terminó me vuelvo a casa y pablo y bernabé se quedaron sorprendidos de todas cuando bernabé quiso llevar nuevamente al final del capítulo 15 quiso salir otra vez pablo a visitar las iglesias dice que bernabé quiso volver a a llevar a su sobrino o a su primo porque mayormente es primo la relación quiso llevar a su primo pero pablo dijo nanay no 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 este que nos abandonó y se volvió y nos dejó solos no es el compañero adecuado y la 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 el enfrentamiento fue tan grande que se separaron pablo acusó a juan marcos de pérdida de valor y entrega y no le quiso como compañero al inicio del segundo viaje hermano no te rindas tu tristeza y desánimo pueden desanimar a otros en el ministerio con frecuencia tomamos decisiones personales y olvidamos considerar los efectos que puede tener en la vida de los demás es mi vida yo hago lo que quiero es cierto pero somos una familia en cristo eres parte de un cuerpo en el que dios te ha colocado de una iglesia de un pueblo y lo que tú decides me afecta y lo que yo decido te afecta no no somos seres independientes cuando decides congregarte y ser parte de una familia local de una iglesia local tienes un compromiso asumido no te rindas no te rindas porque si tú te rindes me desanimas desanimas al pueblo nos sentimos menos restamos queremos sumar no te rindas levanta los ojos pon tu mirada en el señor levántate eres importante para los demás comparte acércate crece edifica forma parte del desarrollo de la iglesia no te vuelvas un peso muerto no te vuelvas un lastre tienes que participar tienes que apoyar no te rindas jamás no te rindas jamás y finalmente ya concluyendo restaurado para la misión restaurado para la misión aquí hemos leído y me adelanté un poquito recién colosenses 4.10 luego también en filemón 24 dice marcos aristarco demas y lucas mis colaboradores y luego las últimas palabras del apóstol pablo por si nos quedaba alguna duda cuando en segunda timoteo capítulo 4 y versículo 11 dice solo lucas está conmigo toma a marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio la restauración de marcos al ministerio pudo ser probablemente por la influencia de pedro no solo de bernabé obviamente que bernabé levanta juan marcos llega a separarse de pablo y el trabajo que bernabé debió hacer en la vida de marcos fue importantísimo pero muchos sugieren que la cercanía con pedro en su primera carta que no no lo hemos leído primera pedro capítulo 5 versículo 13 dice marcos mi hijo esto sugieren algunos que probablemente era hijo espiritual del apóstol pedro y entonces de esta manera estas personas influenciaron en la vida de marcos para restaurarle y traerle nuevamente al trabajo cuánta bendición trae a la iglesia de cristo hombres como bernabé como pedro e incluso como el propio pablo porque este que en un momento dijo no 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 lo quiero a mi lado tuvo la humildad de decir es mi colaborador le necesito tráele tráele contigo vemos como aún en este hombre tan firme de carácter con una visión tal reconoce la virtud y la obra restauradora que el señor puede hacer en la vida de una persona por eso has caído has abandonado te has vuelto atrás no te rindas no te rindas hay restauración hay restauración dios es un dios de oportunidades dios es el dios que restaura cuando cantamos renuévame señor jesús renuévame ya no quiero ser igual todos necesitamos restauración ninguno de nosotros puede decir yo ya he llegado ya estoy perfecto todos tenemos nuestros más y nuestros menos nuestros éxitos y nuestros fracasos nuestros días mejores y nuestros días peores pero en medio de todo esto el evangelio de marcos que va a describir al señor jesucristo mirar lo que este joven llegó a hacer hacer el instrumento por el cual hoy miles de personas lo primero que leen de la biblia es lo que él escribió lo habría soñado él seguramente que no seguramente que no hermanos no nos rindamos no nos rindamos no nos volvamos atrás levántate Dios tiene planes para ti Dios cuenta contigo la iglesia cuenta contigo la gracia de Dios se derrama y nos llama a volvernos a él no te rindas pon la mirada en el señor y confía porque nosotros como dice Pablo el escritor a los hebreos somos no de los que vuelven atrás sino de los que tienen fe para preservación del alma vamos a orar yo no sé señor si algún hermano presente o quienes nos escuchan ha pensado en rendirse queremos señor darte gracias por el ejemplo de este siervo tuyo Marcos el escritor de este precioso evangelio sus victorias y fracasos han quedado plasmados en las páginas de la escritura para tocar hoy nuestros corazones y volvernos a ti señor ayúdanos no queremos rendirnos no queremos volvernos atrás y si alguien estaba vacilando señor pedimos que este mensaje toque su corazón para que con la mirada puesta en ti puedas seguir adelante confiando sirviendo y viviendo una relación personal contigo en el gozo de la comunión y en la alegría de la victoria que hay para nosotros en Jesús lo pedimos orando en el nombre del señor jesucristo amén 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 ¡Gracias!